Aquel que no tenga coraje para enfrentar sus problemas y resolverlos, aquel que no tenga coraje para vivir una vida auténtica sin importar cuánto lo critique, no hable mal de él, aquel que no tenga coraje para levantarse de cada caída, aquel que no tenga esa fuerza, esa voluntad, ese valor, llegará un día en donde estará muy arrepentido y lo más probable es que ese día sea muy tarde. ¿Sabes qué? Hay muchas personas en los hospitales, en las clínicas, personas con enfermedades terminales que están muy arrepentidos, que les hubiese gustado vivir una vida diferente, que les hubiese gustado levantarse, que les hubiese gustado tener coraje para poder resolver sus problemas, que les hubiese gustado trabajar de manera más inteligente y no intercambiar su tiempo por el dinero. Aquellos que están muy cerca de morir, de dejar de existir, se arrepienten. Y ese dolor del arrepentimiento no te va a sacar de esa situación. Entonces, mientras tengas vida, mientras tengas salud, mientras tengas las posibilidades, mientras puedas levantarte, mientras puedas caminar, mientras puedas mover tus manos, mientras puedas respirar, aún tienes tiempo para poder resolver esos problemas, aún tienes tiempo para cambiar tu vida, aún tienes tiempo para hacer realidad tus sueños, aún no es tiempo para rendirte, es muy temprano para decir que ya no puedes, que no tienes fuerzas. ¿Sabes qué? Lo que tienes que hacer es lo siguiente, dejar las cosas atrás. El pasado ya fue. Mientras Dios te dé la vida, tú puedes hacer grandes cosas. Si alguien te hizo daño, deja atrás, perdónalo. Si has cometido muchos errores, ya queda aquí. Las personas no somos perfectos. No importa cómo hayas vivido hasta este momento tu vida, pero mientras tengas la oportunidad, empieza a vivir una vida diferente, empieza a hacer realidad tus sueños, porque todo es posible cuando uno se arma de valor, cuando uno tiene coraje de decir, ahora sí me voy a mover para adelante y voy a hacer que las cosas sucedan. Porque tengo motivos, porque tengo personas que esperan mucho de mí, porque tengo mis seres queridos, porque tengo grandes sueños por alcanzar. Así es que nada ni nadie a partir de hoy me va a detener. Mientras Dios me dé la vida, yo haré posible que las cosas sucedan. Esas deben ser tus declaraciones todos los días de tu vida. Escúchame, y escúchame con mucha atención. A partir de ahora tú tienes un espíritu indomable, un espíritu inquebrantable, un espíritu de un guerrero, un espíritu que está dispuesto a dar todo con tal de alcanzar esa vida de sus sueños y no arrepentirse cuando un día ya sea muy tarde. ¡Ánimo! ¡Sí se puede!